Música Que mañana empiece la convención Somos los que hacemos posible que haga el milagro este negocio Y somos los que hacemos posible que los demás cumplan el sueño de ser libres ¿Por qué me sorprende ver a Sergio Charo? Porque los quiero mucho Los quiero mucho porque cuando yo empecé el negocio, oí un CD y en la historia está Que oí el CD de nada sirve la técnica si no hay perro Y eso es aportarle muchísimo a la vida de uno Estoy feliz de estar aquí, primer vez en Ciudad de México Miren, he ido a todas partes de México Pero no había estado en México Primera vez, sí Y siempre que venían los aviones, cuando venían los aviones Que siempre aterriza uno aquí para agarrar hacia otro sitio Y yo decía, ¿qué ciudad más grande? ¿Quién viviera aquí para auspiciar tanta gente que hay aquí? O sea, eso es fascinante, una ciudad impresionante Eso no termina de un avión a 800 kilómetros por hora Y eso pasa y pasa y pasa y pasa ciudad Y uno dice, ¿qué mundo que hay de gente aquí, verdad? Como para hacerse 25 veces embajador corona Y nadie se da cuenta Es mucha gente Tienen la fortuna de vivir en una ciudad preciosa y grande Y de gente maravillosa Donde no tienen que salir de aquí para triunfar en este negocio No tienen que salir de aquí Yo vivo en una ciudad que se llama Cali, Chiquitica De tres millones de habitantes Una ciudad pequeña comparada con Ciudad de México Y yo tengo una política y es que no salgo de allí No salgo de allí desde que empecé Hace seis años vivo en esa ciudad Yo me fui cuando era oro Cuando yo era oro me fui a vivir allí Y claro, como hay tres millones de habitantes Entonces yo no salgo ni a un pueblo A cuarenta minutos, no salgo Porque yo digo, si va a ir a cuarenta minutos Si tengo aquí tres millones aquí Cerquitica ¿Para qué rayos me voy a cuarenta minutos? Porque trato de hacer el negocio lo más sencillo posible Lo más sencillo posible Lo más fácil posible Y es una de las cosas un poquitico Pues que quiero compartirles esta noche Me alegra mucho, mucho de verdad Estar aquí en Ciudad de México Yo, es una de las regiones de la tierra Que uno más admira más en este negocio Sobre todo en América Latina Porque aquí están las leyendas Que a nosotros nos inspiraron siempre en el negocio Ustedes han tenido una historia en el negocio maravillosa Una historia preciosa Una historia de liderazgo Y sus mejores líderes aquí están todavía Los mejores líderes están trabajando en el negocio Están soñando con el negocio Y pues yo no los voy a nombrar a todos Porque donde llegue a dejar uno por fuera Me meto en tremendo lío Porque todos son súper importantes Y tengo grandes amigos aquí en México De hecho, las primeras salidas que yo hice de Colombia Hacia el exterior Fue porque conocí amigos de México Que tenían negocios en otras partes Y empecé a salir Aquí aprendí toda la mayoría de cosas Que he aprendido de la cultura Y que hoy manejo en el negocio Las he aprendido en regiones de México He conocido gente increíble Porque cada ciudad que uno va En los Estados Unidos Adivine qué hay Yo siempre he hecho el chiste de siempre Hay algún mexicano aquí Casi se cae el auditorio Porque es el 90 y tanto por ciento Que hay de mexicanos Y pues siempre, siempre es una gente Alegre, increíble y soñadora Vamos a tener una gran convención Yo estoy pues como les digo Muy feliz de estar aquí Y compartirles un poquitico Cosas Cosas Que yo les pueda contar Para que ustedes puedan correr a Diamante Que ustedes puedan correr a Diamante Para que empiece el negocio Para ustedes Yo siempre he dicho Que es en Diamante Donde empieza el negocio Porque cuando yo llegué a Diamante Me di cuenta Pues que no había pasado nada Que no había hecho nada Y cuando llegué después a Diamante Ejecutivo Yo digo Pues no había pasado nada Y después califiqué a doble diamante Yo digo Es increíble la tontería que yo he hecho O sea es muy poquito Para la magnitud que tiene el negocio Para la promesa que es el negocio Y para la generosidad Que es el negocio de Amway Para lo magnífico que es la oportunidad Entonces hoy estoy manejándole a mi grupo Estamos trabajando una estrategia Que es Llega a Corona Perdón Llega a Embajador Corona Para que aprendas A empezar en el negocio O sea es llegar a Embajador Corona Enseñándole a niños de 18 a 24 años En un grupo de esta generación Ya que está entrando al negocio Y dañándoles el coco a estos muchachos Pero claro Dañándoles el coco Para que ellos lleguen a Embajador Corona Como una primera etapa Para empezar el negocio Y es real Y es real Pero claro Como yo les digo a estos muchachos Si yo no he llegado allá Entonces por ahora Les estoy diciendo que lleguen a Diamante Que es lo menos raro que les puedo decir Pero todos tenemos Y eso se llama Nosotros tenemos que dar el ejemplo Para que esto funcione Nosotros tenemos que dar el ejemplo Para que esto funcione Porque el liderazgo Y el liderazgo es un tema Absolutamente de ejemplo Si uno no da el ejemplo Los grupos nuestros corren Es porque ellos nos ven corriendo Porque les da física pena Ser amigos nuestros Y no correr en el negocio Los amigos Los líderes siempre se hacen Amigos del líder Y ellos les da física pena Estar en el negocio Y no correr Yo veo todos los días Que va gente Y me dice Este año no rompía nada Y no sé qué Y tal, tal, tal Y ellos este año Si se ponen a meta Porque ellos se dieron cuenta Que los upline de ellos Avanzaron Entonces los líderes Tenemos esa responsabilidad De hacer mover el negocio Porque miren que si llegamos Yo lo que he visto Es que si uno llega Por ejemplo Digamos que lleguemos Embajadores Corona 20 de los que estamos aquí Para empezar Y entonces nos vamos a reunir Y decimos Listo, todos somos Embajadores Corona ¿Cuántos diamantes Usted tiene en el negocio? Entonces le dicen a uno No, yo todavía no tengo ninguno Entonces se nos ríen Pero nos encontramos Con alguien de hace Y me dicen No, yo tengo 170 Y encontramos gente de China Que tiene 400 diamantes En el grupo Que tiene 40 Embajadores Corona En el grupo Entonces uno que dice Pues yo ni siquiera empezar Lo lindo del negocio De Amway Es que es un negocio Que no tiene límite Hace muy poco Yo creía Que el negocio Era llegar a Embajador Corona Y allí ya Llegaba el límite Pues no No tiene ningún límite Porque te van a hacer La pregunta ¿Cuántos diamantes Tienes en tu grupo? Y sale una señora Por allí china Que dice Yo tengo 300 Y lo hago sola Y que 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 Uno empieza a decir Entonces yo ¿Qué rayos? Es lo que estoy haciendo En esto O sea que lo lindo Del negocio de Amway Es que nos mantiene Vivos Nos mantiene Vivos Y yo Tengo la fortuna Y ustedes tienen la fortuna De estar en este negocio Que nos mantiene Vivos Cuando nosotros tengamos Noventa y nueve años Vamos a estar reconociendo Diamantes y diamantes Y vamos a estar contentos Y decir Bueno me morí Pero ya iba uno en camino Un corona Y me alcancé a morir ¿Sí me entienden? Pero vamos a morirnos vivos Que es una fortuna ¿O no? Vamos a morirnos vivos Porque ¿Cuánta gente Se muere a los 30 años? Se muere a los 30 años Y sigue zombie por la vida Muertos, vivientes Porque no tienen un norte Porque no tienen una pasión Y ese negocio Se comporta para nosotros En una pasión En una pasión En una pasión Que hace que nuestro liderazgo Se desarrolle Que hace que nuestro liderazgo Se despierte Y que nos mantiene felices ¿Quiénes de los que están aquí En esta sala Son felices en este negocio? Mire que uno casi levanta Los pies también ¿verdad? Porque eso es precioso Entonces yo siempre le digo A la gente Si este es un negocio Que da tanta felicidad Que nos da tanta paz mental Que nos da tanta Tranquilidad Y que nos mantiene tan felices Porque esto no está más lleno ¿Verdad que sí? Uno dice ¿Por qué entonces esto Debería de haber Chorros de gente Allá de afuera Tratando de entrar Y no caben en este auditorio Mañana deberían estar Miles y miles de personas Allá afuera La gran pregunta Que yo me hago Porque no es solo aquí En Colombia también Yo me hago esa pregunta Si esto es tan excelente Tan bueno ¿Por qué no hay más gente aquí? Y es porque nosotros El problema no es de la gente Que está allá afuera El problema es siempre De nosotros los líderes Porque somos nosotros Los que tenemos que crecer Para lograr que las demás personas Vean lo que nosotros Hemos visto La gente de allá No tiene la culpa La gente de allá afuera No tiene la culpa De no estar aquí Nosotros somos los que Tenemos que traer a la gente De allá afuera Y contarle Que nosotros estamos En una oportunidad espectacular Y todo eso Nos hace notar Una cosa Que me ha enseñado Este negocio ¿Y qué es lo que Le vuela el coco A la mayoría de gente Que entra a este negocio? Miren que aquí Entran abogados Médicos O odontólogos Fisiatras Y enfermeros Y médicos O sea Todo el mundo Que hace carreras Y posgrados Entra a este negocio Y una de las mayores De los mayores Choques Que tiene Sobre todo Administradores Economistas Y gente que trabaja Cuadritos Y todo eso Es que cuando entran Al negocio de agua Y se dan cuenta Que este negocio Funciona Absolutamente Diferente A lo que uno Está acostumbrado A que las cosas Funcionen allá afuera Yo auspicio Ingenieros Industriales De esos que les han enseñado La matriz Yo no sé qué Y el plan De no sé qué Y que hacen Planeación estratégica Y yo tengo uno Que hace una maestría En planeación estratégica En las mejores universidades Y me dicen No, yo esto lo voy a hacer Increíble Voy a aplicar Lo que he aprendido En la universidad Y aprenden Y cuando vienen Nadie les hace caso O sea, vienen al negocio Y nadie les hace caso Nadie les hace caso Y tienen grupos Y tienen grupos Y no funciona el negocio Y no funciona el negocio para ellos No les funciona el negocio para ellos Aplicando lo que saben De allá afuera Es por una razón muy sencilla Porque el negocio En mi concepto Tiene un comportamiento Absolutamente caótico El negocio de Amway No funciona en la ley del orden Para que se vaya Acostumbrando El negocio de Amway No funciona en la ley del orden Por eso a uno le choca La educación de afuera Por eso afuera Choca esto Porque el negocio de Amway No funciona con el orden Porque venimos acostumbrados A trabajar esto Con el nivel que tenemos Mental de allá afuera Creemos que esto funciona Con orden Entonces nos creemos Cuando tenemos un grupo Actuamos como la madre superiora Nos creemos la madre superiora Del grupo Entonces empezamos Hay que hacer puntos Y si tú no haces puntos Pues entonces Y la gente no hace Y le decimos a la gente Tú te vas a calificar este mes Y le dicen uno Sí, mi diamante Yo me voy a calificar Y no se califican Ni a piedra pomes ¿No ha visto que todo el mundo Levanta la mano Cuando uno entra al negocio Todas las convenciones La gente En Colombia Cuando yo fui a la primera convención Habían tres mil personas Y los diamantes Gritaban en tarima ¡Cien diamantes en Colombia! Y la gente Hace así Casi se pelaban Yo soy uno Decía la gente Y yo decía No Yo nunca levante la mano Porque yo sabía Que iba a ser uno Yo sabía Yo había tomado la decisión Yo dije Si estos Han llegado a diamante Yo puedo también llegar Porque había un paisa de Medellín ¿Me entiendes? O sea Yo dije Hay un paisa de Medellín Hay tres bogotanos Con ese Fui yo ¿Qué hace en Bogotá? Se habían calificado a diamante ¿Sí me entiendes? Entonces Si había otro De la costa Y yo dije Entonces yo ¿Por qué no voy a llegar a diamante? Ni porque yo tuviera retraso mental ¿Sí me entiendes? O sea O sea ¿Cómo no voy yo a llegar a diamante? Y entonces Yo estaba allá sentado Y yo dije ¿Por qué rayos La gente Así responde Yo soy uno Y yo decía Es porque no creen Es porque uno no cree Cuando uno cree Se queda callado Cuando uno cree Se queda callado Entonces yo empecé Yo siempre les he contado Yo empecé a actuar Como un agente secreto Del negocio Yo llegaba A donde estaba Y nadie sabía Que yo estaba en Amway Nadie sabía Que yo estaba en Amway Porque yo empecé A entender Que esto No funcionaba Con la montonera Que esto era un negocio De liderazgo Esto no funcionaba Con la montonera Y entonces ¿Para qué rayos Le contaba A la montonera? Yo no empecé A contarle A la montonera Y yo te voy a decir Que no es Que yo quiero Que tú lo hagas Lo que te estoy diciendo Es que yo así lo hice Y a mí me funcionó Y en este negocio Te cuentan Lo que a otro Le ha funcionado A ver si te sirve Por eso Los grandes empresarios Cuentan Cómo montaron Ellos las empresas A ver si te sirve Pero en mi concepto Yo he entendido Dos cosas La primera Que este no era Un negocio de orden Sino un negocio De caos Entonces yo tenía Que estar dispuesto A esperar Yo tenía que estar Uy como se mejoró Yo tenía que estar Dispuesto A esperar Que ese grupo Que yo auspiciaba No era No iba a hacer nada Y que yo tenía Que conseguir Otro grupo Por si las moscas Yo tenía que conseguir Otro grupo Porque yo empecé A entender Que ese que le veía A uno Esa carota De bombilla Así sonriente Se iba a morir A los ocho días ¿No han visto Que esa gente Que llega Y se me dio Mante Yo me voy a calificar En uno A mí me llama gente Todos los días Yo en este año Voy a hacer Corona No han llegado Ni al doce Esa gente Emocionada En exceso Digo Eso duran dos meses O sea Normalmente El negocio Presenta Un altísimo Un altísimo Comportamiento De caos Lo hacen Los que uno no cree Que lo van a hacer Y los que uno cree Que lo van a hacer No lo hacen Entran Los que uno cree Entran Los que uno cree Que no van a entrar Y no entran Los que uno cree Que van a entrar Siempre se presenta Fenómeno de caos Por ejemplo Hay gente que Entonces yo empecé A tener La disponibilidad mental Para aprender Que este negocio Era caótico Que este negocio Era caótico Y yo tengo grupos Yo reúno grupos Ahora me ha dado Por reunir grupos Y les digo Bueno Hace poquito Se calificó En Colombia Una pareja De 84 años Tenían una La señora Y el señor Tenía casi 90 Bueno Yo no sé Donde rayos Trabajan Pero era una pareja Una pareja Bien 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 interesante Una parejita De 84 90 años Y el señor Lo llevaron En silla de ruedas Esmeraldas Llegaron Esmeraldas Entonces yo reuní Un grupo grande Y yo les dije Mire Ustedes Están en este negocio Y digamos Que tú tengas 40 años Tienes 45 años Para calificarte Esmeralda Porque esta pareja Acaba de llegar Esmeralda O sea Tranquilos Tienen 45 años Para calificarte Esmeralda Pero ¿Qué tal Que a los 96 Califique diamantes? ¿Sí me entiendes? Vas a ser Un viejito rico Y es increíble O sea Vas a tener Un ejemplo increíble Que contar Yo prefiero Que hagas eso A que nunca lo hagas Entonces la gente Se fresquea Con eso Y me dice Ay sí Qué chévere Pero mientras tanto Lo hago yo ¿Me entiendes? Porque lo que teníamos Era que le decíamos A la gente ¿Y por qué no se califican? ¿Y qué es lo que les pasa? Partida de babosos ¿Sí me entiendes? O sea Como un rajatabla Todo el tiempo Que se pone uno Como diamante Esperando que los demás Lo hagan Entonces me puse En la terapia A decirle No hagan esto todavía No hagan esto todavía Demórense lo que quiera Y empezaron a tomar decisiones Los líderes Porque dijeron Mi diamante no espera Que yo me califique Entonces me lo voy a calificar ¿Qué es eso? ¡Caos! ¡Caos! ¡Puro caos! Un negocio De puro caos En mi sentir Para mí funcionó Pues porque Yo tomé La habilidad De reírme De todo lo que pasaba En el negocio Yo he gozado Como no te imaginas En este negocio Yo llevo siete años Riéndome En el festival del humor Siete años Siete años Riéndome Riéndome De todo lo que nos pasa En este negocio ¿Usted no les parece Que es muy chistoso Lo que nos pasa Todos los días? ¿Ustedes no se han dado cuenta De eso? Es para alquilar Balcón O sea Es increíble Lo que nos pasa Imagínate uno Metiéndose A una oficina Donde un tipo Que nunca Uno ha visto A contarle Una cosa Tan loca Como estas Eso es muy loco Eso es Realmente loco Mire Cuando nosotros Empezamos a dar el plan Con el APA y mío Éramos Él y yo Par de tontos Haciendo esto Nadie más creía En esto en Popayán Nadie más creía Él llevaba Siete años Yendo a convenciones Yendo a seminarios Comprando el paquete Del mes Yendo CDs Y soñando Que esto Era posible Y que esto Era posible Y todo lo que Auspiciaba Se moría Todo se moría Médicos Se morían Enfermeras Fallecían Al otro día O sea Estudiantes Entraban Y ful Y daba infarto A las dos horas Y era increíble Gustavo me dice Todo ese poco De yuca Se entraban Y se morían Gente que se moría Se moría Se moría Se quejaban Se quejaban Se morían Y un día Va pasando por la calle Y me encuentra a mí Imagínate ¿Qué es eso? Caos Caos Esa es la ley Del caos Vengo de Europa De hacer un doctorado Tengo una crisis Increíble De futuro Y ahí me encuentra A mí Y me dice Te tengo que contar algo Y me lo cuenta Y le digo A mí me parece interesante Y no todos nos hacemos Grandes amigos Y empiezo a construir esto Y empiezo a construir esto Ti, ti, ti Tiempo Vean Ti, 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 ti Ti, ti Y del plan Y del plan Y del plan Y empezó a funcionar esto Y Gustavo empezó A excitarse con el negocio Porque dijo Esto es increíble Porque yo ya tenía Un grupo así Y era mío El grupo Y Gustavo decía ¿Qué hago? Esto se volvió grande En un momento para otro ¿Qué es eso? Caos Caos Y después Teníamos un grupo gigante Mil y pico de personas Y después se volvió En trescientos ¿Qué es eso? Caos 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 Y entonces Cuando ese grupo De mil quinientos Quedó en trescientos En Cali Que quedaba dos horas Habían mil Caos ¿Sí me entiendes? Y así sucesivamente El negocio Se empieza a ir Se empieza a ir Se empieza a ir Se empieza a ir Se empieza a oír A ir A ir A ir Y cosas raras Que le pasan La última vez Que estuve en España Que estuve en España Se acercó un señor Así emocionado Y estaba con Cristina Costa Y me dice Mira Yo quiero hablar contigo Yo me vine De no sé dónde Porque yo supe Que tú ibas a venir Aquí a España Y ¿Quién es tu diamante? Me dice Tú ¿Qué es eso? Caos Caos ¿Dónde vive? En Islas Canarias Islas Canarias Es por allí en África ¿Qué es eso? Caos Y sobre todo eso Hay que gozárselo En este negocio 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 Y el caos Emerson decía El caos con frecuencia Engendra vida El orden Engendra hábito Nosotros antes ¿De qué veníamos? Del orden Por eso teníamos hábitos Hábitos Hoy hacemos un negocio Que es caótico Revisen la historia Del negocio Y ustedes encuentran ¿Qué? Caos 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 El caos Es una ley universal Señores De hecho Si ustedes leen A grandes científicos Sobre el origen Del universo Ubican El caos Como la teoría De origen Del universo Como una de las teorías Es una teoría científica Una de las teorías Sobre el origen Del universo Es la teoría Del caos Yo personalmente Creo en ella Porque como yo hago Un negocio Basado en el caos A mí me interesa Que el universo También funcione Con la teoría Del caos Pues fíjense Entonces Que eso Es liderazgo El liderazgo Es caótico Señores El liderazgo Es un problema De caos Porque el líder El líder Entiende Que los seres humanos Somos caóticos No se han dado cuenta Lo caóticos Que somos Somos caóticos Los seres humanos Y el liderazgo Sabe Dirigir el caos El liderazgo Sabe encauzar el caos Pero sabe comprender Todos los elementos Todos los elementos Del caos Una de las cosas Interesantes Que yo he aprendido En el negocio Mirenlo Por ejemplo Este aspecto Son cosas Que yo las empecé A aprender Una cosa increíble Por ejemplo esta A veces A veces A veces A veces Nos cuesta Nos cuesta Creer o entender Cosas que En el negocio Si tú las ves Son leyes Son leyes Por ejemplo Por ejemplo Gustavo Siete años Dando planes Si claro Había meses Que seguramente No hacía nada Pero daba planes Daba planes No había nada Y pácate Le di un plan a uno Ahí en Popayán Sin salir de Popayán Doble diamante Caos Caos Y los otros Que se habían rajado De hecho Gustavo El aplaimío Era el que menos Posibilidad tenía De hacer este negocio Si tú comparabas La gente Que entró con él En la etapa Cuando empezó El negocio O sea Era el más Careponqué Que había Si me entiende O sea Era el más Inocente Me entiende De verdad Es que es Es tan buena persona Tan callado O sea Tan poco pleitero No tanta oratoria Normalito Me entiende Y ahí estaba Sentadito Cuando entró El negocio Todos los demás Se rajaron Menos él Que es eso Caos Y después Miren señores El negocio Uno de los negocios Más grandes Que hay en este momento En Colombia Son de él Eso te va a pasar Aquí en México A ti Eso te pasa A ti en México A ti Eso te va a pasar A ti en México Eso te va a pasar A ti en México Porque estás Enfrente De una oportunidad Impresionante Y todo lo que hay Que no es esperar Es actuar Pero saber Que las cosas Se van a dar Porque Porque más o menos Los elementos Que ocurren Son estos Y Gustavo Yo me he sentado Con él a hablar Y entonces A raíz de eso Yo empecé a entender Una cosa Que claro ¿Por qué A un güey Le puso A estos pines Piedras preciosas Los más grandes Miren Esmeraldas Diamantes Y de ahí para arriba Son diamantes Diamantes Son corona de diamantes Todos son diamantes De ahí para arriba ¿Me entienden? Zafiros Esmeraldas Diamantes La primera etapa Del negocio Son piedras Son metales Platas Oros Y platinos Y si ustedes Se dan cuenta La plata Abunda En el mundo De verdad La plata Hay harta Por eso No es tan cara ¿Sí me entiende? Y ustedes Han visto Que los platas Abundan también ¿Han visto Que los platas Suben a las tarimas Y suben Día 10 Día 40 Día 80 ¿Han visto? Abunda Igualitico Que la naturaleza Han visto Bueno Los metales Se oxidan ¿Han visto Que hay platas Que se oxidan También? Se oxidan Hay platas Que se quejan Como un camionado De pollitos Los metales Se oxidan También Miren Esta primera etapa ¿Qué quiere decir Que nosotros Allá afuera Vamos a encontrar Muchos platas Oros Y platinos Vamos a encontrar Menos Oros Y menos platinos Lo más que vamos a encontrar Es platas Ok Lo que me enseñó Eso que les estoy contando Es que De esmeralda Hacia arriba Si ustedes observan Lo que Hanway pone allí Emula Exactamente Como está funcionando La naturaleza Porque en la naturaleza Para encontrar Diamantes Esmeraldas Y zafiros ¿Qué hay que hacer? Escarbar La tierra ¿Y vas a encontrar Montones? No ¿Qué es lo que más Vas a encontrar? Tierra Tierra Vas a encontrar Es tierra ¿Qué había encontrado Gustavo En esos siete años De escarbar? Tierra ¿Cuántos hay En el negocio? Ninguno ¿Qué hay que hacer? Tierra Tierra